En el mundo entero, el trabajo infantil niega justamente los derechos básicos a la educación, a crecer seguros, a estar protegidos. Y desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia seguiremos construyendo una agenda legislativa que esté a favor justamente de que niñas, niños y adolescentes no tengan que estar en el trabajo infantil. La Comisión de los Derechos de la Niñez